buenas tardes una vez más aquí en café con quijote y nada hoy tengo aquí a un experto en ventas ya que en mi canal han pasado dos grandes expertos en ventas como son luis monge malo y sergi pues ahora ya tengo que tener a la santísima trinidad y al tercero que me faltaba que es joaquín caraballo así que nada muy buenas tardes joaquín hola buenas tardes rodrigo encantado de estar aquí en tenía ganas estar contigo y hablar aquí en tu canal que que me encanta he oído todas las entrevistas que tienes y así porque lo haces que haces preguntas que no son las habituales en otros sitios en otros sitios te preguntan si oye cómo lleva que el puesto cuál es tu método o cómo lo hace eso lo hacen todos pero tú siempre tienes un poquillo de de la morbo al asunto bueno bueno yo intento que vaya un poco de lo personal a lo profesional y intentando tocar todos los palos pero porque me interesa siempre mucho saber que será mi gran primera pregunta es quién es joaquín de dónde viene y sobre todo dónde quiere ir porque ahora lo conocerá la audiencia pero tienes un recorrido muy largo y evidentemente te habrá pasado de todo entonces eso es ahí lo que quiero averiguar de la entrevista así que nada a bocajarro ya joaquín quién es joaquín de dónde viene y a dónde va o qué quiere conseguir pues nada mira joaquín es un tío de sevilla yo yo vivo aquí en sevilla en españa para si me oís de otro de latinoamérica por ejemplo de españa en el sur está en el sur y bueno me he dedicado toda mi vida a vender absolutamente toda mi vida yo cuando empecé como subo supongo que la mayoría de las personas tienen 20 21 no saben qué hacer y tal pero yo fijaos muy cortamente yo fui me fui a la mili porque en aquella época yo ya soy bueno ya sabéis yo si tengo 40 años vendiendo al menos que haya vendido a menos que haya empezado con cinco años pues notaréis que ya soy ya mayorcito o pasa que me conservo bien me conservo bien ya quisiera ya quisiera estar yo así por lo menos el pelo me ganas y bueno tenía 20 años y no sabía dónde dirigir me fui a la mili para quitarme eso de en medio de la mili era obligatoria obligatorio hace ahora no es por supuesto pero en aquella época sí y bueno no sé por qué me fui me pensé bueno voy a ir a la academia militar y voy a hacer no sé mi tío es militar y digo tú sabes no sabes qué hacer cuando tienes 18 19 años me fui a la mili y y aprobé las oposiciones para la academia militar las oposiciones con lo difícil que él que es entrar en una academia militar aprobé las oposiciones me fui a zaragoza que es la academia de oficiales del ejército me llevé allí cuatro o cinco meses y cuando llevaba cuatro o cinco meses que ya no te daban el coñazo porque cuando tú entras en la academia lo primero que te dice si no estás seguro vete si tú esto no es para ti vete o sea te están indicando que te marche desde el primer minuto uno es porque no quiere gente que vaya forzado sino gente que de verdad sienta el querer ser militar no el caso que cuando ya había convencido a todo el mundo y todo el mundo ah pues estupendo pues la gente conmigo está bueno todo el mundo el capital teniente con el todo todo lo que hay allí todo muy bien conmigo yo piense esto no es para mí macho digo esto del ordeno y mando venga gesto al otro esto no es para mí esto no para mí y digo me voy y hablé con el como que te como pero bueno te digo más mi padre mi padre cuando le conté que me venía de la academia militar no me habló en tres meses tanto es así que cuando yo fui de vuelta lo normal es que venga a recogerte a la estación de tren venía en tren desde zaragoza a sevilla venía entre y no vino a recogerme estaba tan enfadado conmigo me decía niño con tú cómo puede ser con la vida resuelta cuando terminas de ahí ya estás colocada porque si tú estudias cualquier carrera es verdad termina y ahora tienes que buscarte tu vida cuando terminas la carrera de militar termina la carrera ya tienes impuesto con un sueldo bueno y no sé qué y claro pues yo no sé lo que hace no sé lo que estás haciendo sé que total que que nada y como no sabía qué hacer pues hablando con un tío mío que se dedica al tema que se dedicaba al tema comercial que pero a una pequeña distribuidora pues digo yo voy a intentar vender a mí eso se habla con la gente me gusta voy a intentar vender y ahí empecé empecé a vender ahí por cierto no vendí nada cero cero me llevé seis meses seis meses y no vendí nada intentaba intentaba yo intentaba pero nadie me había enseñado yo intentaba pero nada nada la gente no vendíamos muebles muebles de ese dormitorio camas mesitas de noche muebles de salón sofás vendía a tu tío porque tú nada no yo no vendía nada viajar viajaba mucho me gastaba el dinero pero no vendía nada nada cero aprendiste no claro yo estoy seguro que claro yo lo hacía mal no yo iba a contar mis rollos yo llegaba a la hacienda hola qué tal joaquín hola yo tímido por supuesto pero mira tengo estos tipos de muebles claro en de preguntar que luego lo hablaremos del método cómo hacer esto yo lo que hacía es soltar mi rollo claro la gente decía no quiero tengo de todo no me interesa ven otro día me lo tengo que pensar que obvio decía todos vosotros que eso no lo habíamos escuchado 20.000 veces 20.000 veces y entonces ahí que me picó el gusano de la venta y mira lo que me pasó otro amigo de mi padre me dice hoy que trabajaba en un banco en el BBVA mi padre también era empleado del BBVA me dice oye un cliente mío del banco quiere un vendedor para su producto y yo digo bueno vale yo no yo no vendía nada en este sitio pero yo que sé me presenté me dio un maletón gigante porque era un producto de mercería de mercería pues hilos agujas de coser un maletón así el maletón era más grande que mi coche donde metía yo no tiene un coche pequeñito que tenía y el maletón era más grande que el coche no no me cabía lo tenía que poner en el asiento trasero entonces yo llegaba a las tiendas había mi maletón y le explicaba estos son los tipos de hilo que hay estos son en fin le explicaba no y ahí empecé a vender yo creo que empecé a vender yo sin saber seguía sin saber pero empezaba a vender porque yo creo que el tipo de cliente era distinto anteriormente eran tiendas de muebles que estaban más curtidos yo iba a tiendas pequeñas de barrio o de pueblo no iba un pueblo y había el típico colmado que vendía un poco de todo que lo mismo vendía chorizo que vendía sujetadores por decir algo no vendía un poco de todo yo me en ese tipo y como me vería un chaval y yo tenía 21 años recordar que tenía 20 años 20 20 20 años con la carita de niño que tenía 20 años por la gente diría ahí pasa y empezaron a comprarme yo creo que por lástima y claro eso me animó cuando la vida mira yo tengo una cosa clara cuando se te da bien algo empiezas a hacer a crearte tu propia autoestima y es salirte más las cosas porque te salen bien la vocación la vocación de las personas que todo el mundo dice la vocación la vocación viene de boca por encima vocación viene de boca porque si la gente habla bien de ti hoy pero haces bien hay pues tú te sientes también que cada vez se te da mejor y ya haces un efecto de algo que se te da cada vez mejor que te ve mejor y eso yo creo que es lo que hace que la gente le guste su profesión cuando tiene vocación es porque empiezas a salir a salirte bien las cosas entonces me salen bien las cosas yo digo o sea pues yo ya empecé a vender más uy uy pues esto se me da bien uy 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 lo que pasa es que claro me llevéis un año vendía me vendía me pagaban a comisión y tal pero yo oía las multinacionales las multinacionales son las que más te enseñan en aquella época era eso muy típico y yo las multinacionales que son empresas que están en todos los países a vale vale entonces en el periódico que había en los periódicos que había entonces de las páginas estas que hay sepia que ya no existe pero había el en el mundo en el país en el abc había una página sepia de los domingos que eran puestos de trabajo igual que estaba infojob o linkedin ahora antes no era así yo me acuerdo de eso tampoco tampoco soy joven tío bueno pelo no tienes pero la cara joven la tiene estela pero me acuerdo de eso que estaba la sección de contactos y todos los de se busca trabajo y yo le digo joven todo lo que diga multinacional lo bien le voy a escribir todo lo que diga multinacional porque yo esto me ha gustado yo me quiero me quiero buscar la vida en una multinacional yo porque yo quiero aprender pero no aquí en una distribuidora de pueblo o una distribuidora pequeña de no 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 yo quiero un sitio que me enseñe que me enseñen técnicas de venta y todo eso total que escribí un montón no me llamaban muchas veces otra vez que sí y una me llama yo creo que tiene un coche nuevo y me escogió por eso porque no por mí sino porque tiene un coche nuevo y diría si tiene el coche nuevo por lo menos kilómetros va a hacer sin problema con el coche digo por claro los que soy más joven no lo sabe pero que ante era mucho coche mucho viajar mucho visitar clientes y tener un coche nuevo era una ventaja porque la empresa decía al menos no se le va a estropear el coche por lo menos va a salir todos los días a vender y eso ya era un era una cosa un punto a favor tuya y me escogieron y empecé empecé y ahí mira todo lo contrario ya empezaron a darme nada más que entré mira antes de salir a vender un curso de ventas en madrid de objeciones de cómo presentar los productos ya empezaron a enseñarme ahí a volver por cierto me cogió el golpe de estado en madrid estando yo en madrid sí o sea el 10 y fue el 23 jefe el 23 jefe del 81 y yo empecé a trabajar en febrero del 81 el 1 el 1 pero como estuve allí veintitantos días ahora hace un mes casi un mes me cogió el 23 jefe entonces resulta que yo estaba en una hostal en aquella época un hotel no te lo pagaban porque quería beber un hostal tan pequeñito al lado de donde se produjo el golpe de estado entonces recuerdo que hasta cortaron las líneas telefónicas por la zona porque claro había un follón súper gordo no había móviles a recordar no había móviles entonces yo me quedé en comunicado el problema que hubo que salía en la tele y mi familia mi madre mi padre yo vivía con mis padres y mi mujer ay perdón 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 mi novia era entonces mi novia no supieron nada de mí hasta hasta un par de días más tarde porque no me pude comunicar con ellos entonces entonces qué pasó que estaba súper asustado porque claro tú imagínate yo estaba de viaje en madrid sabían que yo estaba la una en una en un hostal al lado del gol de lo que se produjo el congreso de los diputados pues claro y los tanques en la calle todo el lío que se formó y no podía conectar con ellos pues esa es la anécdota es para contarlas entonces nada ya empecé me gustaba mucho el tema este ya para no alargar el tema y como tenía siempre una gana loca de progresar de intentar seguir avanzando quería siempre a más a más mira en aquella época yo tenía en mi mente yo quiero ser director comercial ya que eres vendedor luego quiere ser otra cosa luego con el tiempo cambia pero al principio yo quiero ser el ejecutivo agresivo que se veía en las películas luego el logo de wall street y entonces digo mira donde me ofrezca más dinero y tal a mí me da igual cambiar de trabajo o si yo que yo quiero ser jefe cuanto antes yo quiero ser ya jefe de venta no sé qué esa ambición en la de tener siempre y ya y entonces pues nada he pasado y he estado trabajando en un montón de multinacionales he estado en cinco o seis multinacionales fui el pionero de las pilas alcalinas duracel fue de los primeros no existía en aquella época cuando yo empecé yo fui el que lo introdujo en españa en la marca duracel estuve también en caramelos es una empresa de elche muy famosa dama de elche pero los caramelos es chicleche y palotes pector los palotes exactamente pues estuve estuve en cinco o seis multinacionales empecé de vendedor pero yo ya con 26 años era director o jefe de venta con 26 en cinco años pasaste de no saber nada a ser jefe director de venta si exactamente ostras si que tenías ambiciones de la de la hoy con 26 dice uy si es un chaval que está jugando a la play efectivamente hoy con 26 años de que quieres hacer youtube o sea que y tú ya con 20 ostras pues ya le diste la y antes antes de empezar la entrevista me empezaste a decir que empezaste a estudiar cosas del neuro de neuromáticos después fue después mira te cuento eso siempre estuve en 56 multinacionales se me ha dado bien vender siempre se me ha dado bien vender siempre era de los primeros sino el primero de la de la empresa multinacional y entonces digo yo de dónde viene todo digo bueno pues si esto se me da bien porque no escribo un libro eso fue la primera cosa que se metió en la cabeza porque no escribo eso eso es aparte a partir del 2010 11 digo voy a escribir un libro porque si se me va bien yo tengo mi propio método voy a escribir un libro escribir un libro cuando lo haces la primera vez cuesta mucho no sé si si tú te ha dado por hacerlo o no a una vez a hacerlo o lo pienso pero fácil fácil no es y sin ayuda sin saber cómo tú a pelo como si yo intento coger un folio y digo venga porque poner tus ideas poner tus ideas en claro de tu cabeza a escrita no es tan fácil te parece no es tan fácil mira yo pensé que para mí iba a ser fácil y nada nada me llevé primero primero mi trabajo me ocupaba yo ya entonces era director comercial de nubaria una empresa familiar de productos de limpieza porque después de las multinacionales el donde estado donde he estado hasta enero después de las multinacionales era estuve en una empresa de útiles de limpieza y baño pues trabajo galleta esponja con esa empresa para que la gente lo sepa creo que es importante ahí me llevado 24 años 24 mucho tiempo pero empecé de cero con el dueño éramos dos personas yo estuve en multinacionales y un día pues ya estaba cansado y de multinacionales estoy hablando de tanta estructura faraónica como lo tienen las multinacionales y me llamaron de una empresa de headhunter y me dijeron hay una empresa pequeña que quiere buscar un jefe de venta pero está empezando la empresa no sé qué lo voy a escuchar lo escucho al hombre muy amable oye mira esto yo pienso hacer esto yo tengo una empresa ya pequeña del sector este pero quiero hacer una grande y como tú conoces bien todas las cadenas yo soy especialista sobre todo en cadena de supermercado yo tengo tengo mucha amistad con todos los directores directivos de las empresas de distribución de españa y de europa de que caben de que productos de perdón de que de cliente estoy hablando pues imagínate los gordos que todos conoceréis mercadona al campo a uchán eroski me conozco a todo el mundo en ese tipo de negocios entonces digo bueno vale pues venga vale acepté el reto y me dijo si si esto crece pues tú crecerás con con esto ganarás mucho dinero y estarás con si no pues yo y yo digo venga como siempre acepta los retos vale bueno pues esa empresa en poco tiempo la pasé de cero éramos dos personas a hacer dos a la número uno de españa en lo que hacemos estropajos lo que hacíamos pero ahora te explico estropajos vallete esponja y al final era la uno de la número uno de españa la quinta de europa y la octava del mundo para que te haga una idea mucho más que las multinacionales le vendíamos mucho más que gente que como que te conoceréis como vileda que no la conoce y si el ponte es 3m 3 cobriste no es cobriste m pues nosotros vendíamos el doble que ese tipo de empresa el doble el doble vendía en estropajos ahora me da igual decirlo porque aparte que te digo como yo siempre hasta el sueldo que ganaba un soldado por cierto pues vendíamos 25 millones de euros en estropajos 25 millones de euros en cada estropajos cada estropajo lo vendíamos a 0 30 céntimos 30 céntimos o sea a 0 30 euros a 30 céntimos divide entre 25 millones cuántos estropajos son camiones diarios para españa camiones palés y palés camiones vale camiones llenos de palés impresionante entonces te cuento o sea que la empresa evolucionó muchísimo de hecho y es la número uno de españa con diferencia y entonces en el 2013 estando en esta empresa en esa empresa dije y por qué no escribo el libro bueno pues me llevé dos años para escribir el libro dos años primero porque escribir un libro para mí no era fácil no lo había hecho nunca segundo porque lo hacía durante los fines de semana o por las noches o en vacaciones pues tener en cuenta que trabajaba 12 horas al día de lunes a viernes por era la situación era muy complicado y luego que por lo menos los fines de semana estar con mi mujer algo aunque sea algo y con mis hijos aunque sea poco y a partir de ahí pues me costó mucho segundo como yo quería expresarlo de algo que todo el mundo lo entendiera se lo leía a mi mujer y le decía mira tú no entiendes nada de venta no yo no no y le cogía a ver tú entiendes esto y por ejemplo explicaba una página y me decía no lo entiendo joven no lo entiende por lo escribía otra vez así para que yo entendía que el libre se lo intentara se llama vende vende porque aprovechando aprovechando el 2010 el 2008 que hubo mucha falta de trabajo y tal pues el título era vende ponía ponía el subtítulo no estás contento con tu situación laboral actual vende te enseño como y como era para gente que incluso no tiene ni idea pues intentaba explicar de cosas que eran fáciles de entender y por eso se lo contaba a mi mujer que bueno al final te sorprendes igual aprende tu mujer y era mejor y era mejor que yo y eso se me dio bien y entonces como el tema de las neuroventas me gustaban mucho bueno siempre del tema del cerebro digo oye y había un máster en la universidad de salamanca y digo pues lo voy a hacer lo hice a distancia y luego con exámenes en salamanca porque había que ir a hacer los exámenes estuve durante un año así y ya está y cuando empecé con eso digo oye encima la empresa había tenido mucho éxito tú ten en cuenta que la empresa era de no conocer a nadie en aquella época era de la primera de españa entonces qué pasó salimos en todas las revistas en la revista emprendedores en todas las revistas salíamos que pasaba que la gente quería saber cómo y por qué me llamaban a mí pero no por mí ojo lo digo no por mi joaquín carvallo por la empresa y decía aquí tú no puedes dar una charla de cómo conseguiste esto cómo hiciste esto como no sé qué y entonces me llamaron y yo fui a la charla por supuesto gratuita y entonces cuando yo vi bebida en una charla delante de la gente que nunca lo había hecho y después esto se me da bien y a mí me gusta y yo no y por qué no y entonces digo pues mira sabes lo que digo y puedo formación a la gente al que le guste al que me quiera llamar al que y en el y empecé y empecé a dar for a combinar lo que hacía en la empresa evidentemente como director comercial porque ya claro era éramos dos personas pero cuando la empresa creció éramos de 2 a 150 personas de 2 a 150 personas pues entonces ya era el director comercial y la mano derecha del dueño por supuesto evidentemente pues claro ya hice mi equipo ya digo pues y me dediqué a dar formación y empezó a dar formación de que empecé pues digo mira si me gusta el cerebro hecho el máster entonces no se escuchaba nada sólo había jurgen clarín que sonará mucho en latinoamérica que hablaba del tema de las neuroventas y tal en españa no había nadie o casi nadie yo creo que nadie y digo pues yo voy a hablar de las neuroventas del cerebro que no sé qué de no sé cuánto como lo he estudiado pues lo voy a hacer y mi discurso y mi formación era de neuroventa de neurociencia como se comporta el cerebro que lo que hace que lo que no hace trata y así he estado durante un montón de años hasta hasta este 2022 cuéntame algunos tips o algo sobre el cerebro humano que incide en la venta que estamos hablando antes que a mí también me gusta mucho los egos cognitivos y demás porque el cerebro humano lleva mucho tiempo la evolución aunque hayamos avanzado mucho hay ciertas cosas que no podemos evitar y qué tips a lo mejor ahí de del cerebro o de neuroventa que digas es que si usas esto en vez de lo otro para el tema de la persuasión te voy a contar un tip que le va a encantar tu audiencia como resolver el tema que nos dicen siempre en todas las entrevistas cuando vamos bueno siempre no en muchas entrevistas cuando cuando te hables de mi método te lo dirán poco pero cuando te dirán poco porque estudió esto una cosa muy bien que luego te cuento pero te voy a contar un tip que le van grato y decía y es cuando te dicen tú les ha explicado al cliente pues mi producto mi servicio hace esto sé qué y tú crees le ves la cara al cliente y el cliente pone cara pues tiene cara de que va a comprar que te va a comprar no tú ves que ya está preparado porque tú sabes que la comunicación no verbal es muy importante y se nota en la cara no se nota mucho no entonces cuando te va a decir te dice a tú ya crees que te va a hacer el pedido no y dice ahí me lo tengo que pensar lo tengo que pensar pero qué pasa no sé me lo tengo que pensar te voy a decir un tip para combatir eso venga vale ese es bueno porque pasa mucho por eso porque podríamos hablar de ti montones de tiempo pero como se pasa mucho le pasan 99,9 pues te dice un tip para que tu audiencia sepa cómo combatir eso mira cuando alguien dice me lo tengo que pensar pasa una cosa pasa que en su cerebro en la persona como ya sabes tú que funciona el inconsciente sabes a la parte consciente que es lo que te das cuenta de las cosas y la parte inconsciente que el problema es ese que la parte consciente es el 95% de lo que hacemos y sólo el 5 es consciente entonces hacemos cosas incluidos los clientes que muchas veces no saben el por qué lo hacen simplemente lo hacen y él me lo tengo que pensar es como una es como una autodefensa es como bueno lo quiero eso lo quiero meditar bien porque claro lo quiero meditar bien y al meditarlo bien pues ya ya luego otro día le contesto a veces te quiere que tal vez medio lo que quieres bueno le digo me lo tengo que pensar y luego ni lo llamo o no le cojo el teléfono yo eso es para quitar todo de en medio pero claro la clave cuál es la clave es que tú como vendedor quieres saber cuál es la razón oculta del por qué te dice me lo tengo que pensar porque si tú sabes eso le puede la puedes combatir no le puedes decir un argumento en contra por ejemplo si tú sabes que él me lo tengo que pensar es porque lo tiene que hablar con un socio porque no sé qué pues entonces tú le explicas pues mira dile a tus socios esto pero si tú no sabes el por qué qué pasa con eso que te va que te va cierra tu maletín o cierras el ordenador y le dice cierras el zoom y le dice bueno llámame o ya te llamo ya te vas te queda porque y si no me llama y si no lo mejor es saber la razón oculta el por qué te dice eso y cómo ser la razón oculta de por qué te dice eso pues mira tienes que sacar la emoción interna que tiene que es lo que piensa en este momento lo que piensa esa persona en ese momento aunque sea inconscientemente y cómo lo hago pues mira dile un parece que es parece que y silencio pero lo explico mejor a ver imagínate te ha explicado todo tú estás hablando con él y le y termina bueno que joaquín o rodrigo que me lo tengo que pensar bueno ya te llamo me lo tengo que pensar y en ese momento antes de irte con el maletín para afuera de la puerta o darle la mano o cerrar el zoom le dice perdón un momento perdón un momento y lo que te voy a decir te lo inventa en te lo inventa hoy perdón parece que el precio no le ha gustado silencio y te quedas mirándolo así silencio los silencios son muy importantes cuando una persona está en silencio con la otra es muy difícil aguantar más de un minuto porque claro si yo te hago una pregunta rodrigo y me quedo así tú te tú te tienes tentado a responderme porque tienes que responderte qué pasa que como eso es una autodefensa tuya tú vas a responder quién va a responder por ti tu inconsciente tu inconsciente sale ahí tu inconsciente sale ahí no tu consciente tu inconsciente qué es lo que tú te hace falta que pase entonces es parece que y el que lo que tú quieras oye parece que servir los lunes no te gustan o no es lo adecuado parece que mi empresa no es la que tú estabas pensando que es la adecuada para ti me encanta lo de la sonrisa es importante saber el primero que habla pierde no puedes hablar porque si habla y le dice sí claro yo ya lo estaba viendo porque entonces su mente el inconsciente se quita vuelve al consciente y en el consciente ya empieza a contar otra película entonces a ti no te interesa porque no te va a decir la verdad y tú luego quieres que te diga la verdad entonces te va a decir no 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 es por eso es que y te va a decir lo que pasa entonces cuando te diga el que tú ya le puedes responder a pues mira si te pasa esto pero ya sabes la razón oculta qué bueno me hace gracia porque te estaba viendo así y automáticamente digo voy a seguir hablando que se ha quedado congelado qué bueno y escúcheme si es online mejor funciona porque cara a cara te puedes poner más mejor pero si tú online es así como parece que se ha quedado oye oye que sí que te va a decir pero no puedes hablar en la clave es como a vez pierde tiene que estar así sonriendo no pero pero como esperando la respuesta esperando la respuesta el tema de la sonrisa el tema de la sonrisa hace que todavía quiera hablar más o que decir ostras lo he dejado ahí él está con la sonrisa esperando el tema de la sonrisa mira dice que la sonrisa cierra cualquier perjuicio que tenga contra ti o sea que tenga de por ti si tú la sonrisa es una cosa que que abre puertas que 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 elimina el subconsciente de las personas y que que abre puertas siempre siempre mira te voy a contar otra cosa fíjate en una cosa mira fíjate cuando si tú quieres cuando termine la entrevista cógete y mira por internet intenta comprar un reloj un reloj dice tu reloj que que vendan y entonces los reloj analógico los reloj analógico pues volverá relojes de todo tipo desde cartier a yo que sea acasio o al que sea habla analógico no fíjate una cosa todos los relojes marcan la misma hora eso sí que lo sé y eso porque quiere decir una sonrisa y la sonrisa eso es porque abre eso lo saben todos desde desde la neurociencia y los relojes marcan todo eso en las 10 y 10 porque la sonrisa abre puertas entonces el sonreír continuamente por cierto tú lo haces mucho lo hace mucho pues hace que que se abran muchas puertas y yo lo recomiendo completamente eso hace poco está porque me estaba leyendo hace poco el libro de saldín y de la persuasión y la simpatía trata de la simpatía y pone el ejemplo y pone el ejemplo de un reloj a lo pone en el que aparecen tres actores brad pitt y salí cerón y otro y entonces era para que te sientas identificado con o simpatía por ellos porque son guapos son tal y el reloj en el centro con las cestas en punta simulando una sonrisa eso es eso nunca había caído hasta que lo leí vale 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 pues mira no sabía que lo ponía en el libro sí que bien claro no tú tú eres un adelantado a todos bueno y entonces ahora venga cuéntame entonces ahí el súper método en cinco pasos entonces qué pasa que ya pues digo pasó el tiempo todo el mundo a ver cerebro todo el mundo lo de el cerebro reptiliano que si el cerebro que todo el mundo absolutamente lo mismo digo pues yo quiero cambiar para hacer algo distinto e intentar hacer algo novedoso entonces como mi fuerte siempre ha sido el cara cara como he conseguido tantos clientes en mi empresa pues como la visita era presencial en un 90% porque con intentar venderle a clientes como mercador al campo pero casi siempre son presenciales aunque evidentemente con la pandemia ha sido a cambio todo pero también es el cara cara en una página en una comunicación online pues dije donde pueden fallar la gente mucho y yo he comprobado que que las personas la mayoría fallan en la entrevista o sea tienen un buen producto o un buen servicio más o menos saben que cliente es el ideal para ello si yo creo que si le vendo yo a yo que sé a la cadena ahorra más en madrid pues claro para mí es un cliente importante eso sí lo saben y entonces van a visitar al cliente consiguen la cita que también es difícil tiene su truquito pero bueno porque hemos hablado también desde el tema tiene la cita y ya tiene pero llegan a la entrevista aunque tengan preparado su su rollo que es pues que de qué voy a hablar que voy a decir no lo hacen correctamente y sobre todo no saben qué pasos seguir y entonces mi método consiste en hacer cinco pasos para que tú sepas siempre en qué paso estás es como si fuese una nato una radiografía de la visita primero hago esto segundo hago esto tercero hago esto cuarto quinto entonces sabe que viene después no tú llegue primero tiene este paso luego tengo este luego tengo este por lo sabes que viene entonces he desarrollado un método que he llamado método y ahora explicaré por qué el método y n hay dudé mucho no sé cómo llamarlo no sé cómo decirlo pero digo no había marín y me quiero aprovechar un poco a lo digo que como el linkedin que yo donde estoy en la red social sea es si tú coges tu aplicación linkedin viene una y una n coge la aplicación y pone y no pues yo he hecho la y en exactamente igual y para asociar al método y como la aplicación tiene yo lo he visto y he dicho es igual que el este de linkedin pero claro a ver si vas a tener problemas y te vas a volver muy famosete y te van a decir y que no hay el logo este es mío es por ocurrir una cosa no le he hecho el cuadrito no le he hecho el cuadrito el cuadrito no porque ya sería muy descarado poner en un cuadrito no le he hecho el cuadrito y le he puesto solo y eso sí en letras gruesas como lo hace y en vez de en blanco en azul pero se asocia se asocia el link bueno cuéntame cuéntame el método que ahora ya estoy empezando a conocerlo entonces cuál es el método primero que tenemos que saber del método mira yo lo que se crea una cosa que todas las ventas todas las ventas venta lo que venda venda un producto de high ticket un servicio o venta del producto que sea o estropajo como yo vendía a 30 céntimos todas son iguales todas las ventas son iguales se trata de que tu prospecto o tu cliente futuro crea que tu opción que tú tú lo que tú ofreces es la mejor opción que puede crear para él simplemente eso es de perogrullo o sea si tu mejor opción es la mejor para mí y tú me haces ver que me hace falta comprarte para conseguir lo que yo estoy buscando o lo que tú me has dicho que busque y lo he encontrado pues te compraré entonces vendan lo que venda da igual si vendes cohetes la gente se asusta es que no es vender no vender es que no es lo mismo vender cohetes que vender estropajo y yo digo no estoy de acuerdo tú le vendes estropajo a una droguería que te puede comprar 200 euros y le vendes cohetes a un gobierno pero al final el gobierno compra cosas de millones de euros y la droguería cosas de céntimos pero al final lo que no le vas a vender es un cohete de droguería ni un estropajo a un presidente del gobierno pero al final es lo mismo son todos iguales al final es eso todas son iguales entonces bien y entonces yo una entrevista de venta una entrevista de venta lo asocio a un viaje en tren por eso ahora por eso explico del método bien a un viaje en tren entonces es un viaje tú sabes que un tren tiene una salida tú te metes dentro de un de tú tienes que ir por ejemplo de sevilla o de vamos a hacer desde madrid a barcelona que seguramente serán de allí muchos de tus oyentes o de tus seguidores de madrid a barcelona imagínate que son madrid a barcelona son las dos grandes capitales de españa tú tienes que ir de madrid a barcelona entonces tú sales de madrid te metes en el tren y llegas a barcelona no ves la cuando tú entras en atocha y todo es el tren el ave por ejemplo esa sería la salida de una entrevista de venta la salida y cuando llegas a barcelona sería la llegada o cierre acordaros que cuando se hace el pedido cuando llegas al final o cuando te hace la compra se denomina cierre bien entonces tú qué tienes que hacer pues tú tienes tú te monta con tu prospecto o tu cliente en el tren en la misma en el mismo vagón te sientas delante del tren y tu misión es conseguir que tu cliente no se baje en ninguna parada porque se puede bajar las paradas y se puede bajar presencialmente o sea que te diga que a los cuartos oye que esto no me interesa te corta te da la mano o te dice que no quiero y te corta el zoom adiós o se puede bajar mentalmente que es te pone la carita pero en su mente está luego voy a recoger al niño del colegio porque claro a cinco sale y digo yo que está pendiente porque claro que tiene que hablar que no está pendiente de lo que no habla tienes que procurar que no se baje y se llama método in porque tú tienes que tener que tu cliente siempre esté in un dentro de el tren siempre desde la salida al cierre desde la primera estación desde que empieza desde la salida hasta el final que sería el cierre entonces el método tiene cinco estaciones cinco para como por cierto las mismas paradas que tiene el ave madrid barcelona que tiene la misma esparada lo tiene son cinco por lo menos si son yo creo que porque para en zaragoza bueno está el de el de para en zaragoza si pasa por zaragoza para en zaragoza de ida en carragona y barcelona algunos para en calatayud y estos en guadalajara y ves pero sí sí la salida y yo le contamos algo lo he enviado lo he mirado por 10 cuantas paradas tiene 5 para asemejarlo y luego que todos los pasos o todas las estaciones como quieras decirle empieza por la primera estación fase es la investigación y eso mucha gente no lo voy a muchos vendedores no lo cuidan tú tienes que tener una fase clave antes de hacer la entrevista que es la investigación en qué consiste en que te tienes que convertir un Sherlock Holmes no vale cualquier cosa tú tienes que ser Sherlock Holmes si tú quieres llevar algún puerto de la entrevista tienes que ser Sherlock Holmes o sea tienes que saber si vas a ver ahorra más tiene que saber qué hace la empresa quién son sus competidores no ahorra más compite con mercadona si tú quieres venderla ahorra más lo primero que tiene que saber es que como compite tanto con mercadona que tiene que saber que hay una pelea interna si no lo sabes no puedes luego hacer que esto entren en sus lineales si no sabes que eso existe porque no le vas a hablar te tienes que hablar de eso tienes que pelearse con y si tú depende de tu cliente tienes que estudiar tiene que ser el Sherlock Holmes del cliente tienes que saber si le va le han bajado las ventas últimamente si le han subido las ventas hay cosas por ejemplo yo siempre digo si visitas supermercados como me he dedicado mucho tiempo a eso pichamía pichamía como dicen en cadí visita las tiendas antes que te vas a ir a ver ahorra más sin saber antes que tienen las tiendas visita las tiendas cógete tu papel y lápiz ve a las tiendas ve a ver los lineales ve a ver los productos que son parecidos a los tuyos quién los fabrica ve a ver tus propios competidores a ver qué tiene mira ver el pvp de a cuánto venden si tú no estudias eso no vas a ir preparado nunca a la entrevista y te la van a dar por todos lados y no lo vas a conseguir como cliente tienes que hacer eso juanquín cuéntame cuéntame la historia de de lo que te pasó por no investigar el supermercado ah mira pues mira pues fíjate pues mira te voy a contar la historia así de suerte que hace muchos años fue la primera empresa que empecé a trabajar porque la primera empresa la que me contrató la que me contrató al principio que estuve hablando se llama todavía una empresa importante rekin ben 15 rb ahora se conoce por rb rekin ben 15 en aquella época no se llamaba así porque las multinacionales se han absorbido unas a otras pero es la misma empresa rekin ben 15 y yo estaba en málaga visitando a los clientes de málaga a todos los supermercados y claro un día había quedado con un cliente que me dice oye y bueno había quedado con él porque sabía que vendía mucho pero que vendía mucho pero en verano no vendía mucho en invierno en verano entonces decía estamos en julio ahora es la temporada alta tengo que visitarlo ahora para poder venderle para que tenga ahora es el momento y llegué y digo es se llevaba gutiérrez señor gutiérrez y el supermercado costa natura costa natura estaba por benalmádena por ahí y yo digo más bien vale recuerdo que había quedado con él a las nueve de la mañana o nueve y cuarto así me levanté por la mañana me tomé un café no me encontraba bien no sé algo tiene en el estómago el caso que yo me salí con el coche sin desayunar como el coche ya por cierto importante en aquella época no voy como ahora en aquella en aquella época estamos hablando del año 81 82 por ahí es que tú hasta en verano tenías que ir con tu chaqueta corbata zapatos súper limpio brillante que te viera la cara en los zapatos por supuesto si tú sí sí tiene si tiene gemelos mejor pero bueno si no da igual tu corbata peinado super afeitado pues así iba evidentemente así total que llego cojo el coche aparco en la puerta y entro en el supermercado y total quinto supermercado y lo primero que me dirijo a la cajera y digo por favor el señor gutiérrez y cuando miro me dio un vuelco el corazón porque la cajera estaba desnuda estaba con un bañador puestos así pero se le veía el pecho vamos que estaba en doble desnuda pero el bañador así desnuda me quedo así un poco y el señor gutiérrez dice dice de parte de quien digo de joaquín caravaggio quedado con él dice un momentito lo lleva por teléfono y me dice dice que lo espere 15 minutos y nada pues yo me quedé allí esperando al lado de la cajera con mi maletín preparado y así y empezaron a entrar gente en el supermercado mientras no y todo el que entraba entraba desnudo pero en la cajera estaba con la parte de abajo del bikini pero la gente que entraba en pelotas con picadas en pelotas picadas todo hombres mujeres niños niñas todos en pelotas yo me quedé así yo estaba ya más corto no sé dónde mirar si mirar para la izquierda mirar para la derecha porque claro sabes qué pasa en esa situación que la gente me miraba a mí claro yo vaya pero yo no sé mirar pero yo me hace así para no mirar pero la gente miraba a mí claro el único que iba con chaguetes de corbata y todo lo demás en pelota y nada allí me quedé 10 minutos que me parecieron 10 horas 10 minutos me parecieron horas por fin vino el señor gutiérrez yo cortado yo ya estaba cortado ya mi mente no pensaba en otra cosa nada más que en eso me metí en el despacho del vente por aquí vente por aquí me metí en el despacho del cliente por favor siéntate si no te que debí atender ahora yo me senté en el despacho pero él dejó la puerta abierta o sea en la especial de parte la policía de despacho no cerró la puerta abierta supongo que para controlar un poco porque era su mercado pequeño supongo que para controlar el que entraba el que salía no lo sé el caso es que la gente ya preguntó gutiérrez dónde están las pizzas y mira tercer pasillo de la derecha gutiérrez el café es soluble dónde está a mira claro yo todo el mundo estaba en pelota y yo mirando y todo el mundo decía este hombre quiere un representante vale y claro yo estaba allí todo cortado y yo no sabía qué decirle yo no sé qué decirle y cuando bueno venga cuenta qué pasa qué pasa se me puso la mente en blanco la cara la cara roja perdone señor gutiérrez me encuentro fatal no puedo venir otro día a que te pasa no sé no sé estoy fatal estoy fatal no estoy fatal y y digo vale vale claro me fui porque no investigue no sabía que era un submercado de una zona nudista y el señor gutiérrez por supuesto también estaba desnudo no el señor gutiérrez estaba en bañador y sin camiseta en bañador si tú tenías pero sin camiseta bueno pues ya super se le va a quedar a todo el mundo el concepto de investigación está todo en la mente exactamente exactamente por cierto investiga también en internet las redes sociales eso es importante si está en que en qué red social está qué habla qué dice qué cuenta a la persona porque luego vas a tener temas de qué hablar si tú sabes nada de la persona y es la primera vez que lo visita no sabes de qué hablar y saber de qué hablar de algo en común es muy importante porque llega luego el siguiente paso cuál es el siguiente paso que se llama la iniciativa también empieza por viene iniciativa ahí ya tienes que aparte de ir adecuado bien vestido bueno adecuado al sitio no lo mismo ir a visitar las tiendas o sea no lo mismo visitar un bar que visitar un no sé lo las oficinas del corte inglés que no sé si sabéis si algún vendedor va a la oficina del corte inglés allí va todo el mundo que parece que va de boda tú vas a la oficina del corte inglés y todos los empleados de la oficina de los compradores y las secretarias todo lo que están allí van como si fuese de boda igual que tú vas a la boda pues así están todos claro tú cuando vayas a verlo allí no vaya a ponerte en bañador tienes que ir como ellos sabes lo digo porque en online la gente se relaja y no hablo de una entrevista tú puedes hacer una entrevista como tú quieras pero cuando vas a ver un cliente intenta estar como si tuviera una visita presencial no te falta que vayas con chaquetes de corbata pero sí más o menos a presente presencial vale y en qué consiste este paso bueno pues lo primero que tienes que hablarle de cosas que sean común si has visto las redes sociales si has visto la mira desde el punto de vista neurocientífico cuando dicen que lo que más nos une debido a las neuronas espejo son las cosas en común que tenemos los humanos por eso tenemos amigos porque nuestros amigos son gente que tenemos cosas en común como puede ser salir a pasear lo ir al fútbol o o ir de juerga tenemos cosas en común pues cuanto más cosas en común tenga con esa persona más te va a más le vas a empatizar entonces tienes que hablarle de algo tú tienes si es tú sabes que tienes en el colegio y a lo mejor está con la problemática o de la universidad y tú también habla de eso oye vaya rollo he visto que tienes hijos que que en edad escolar vaya rollo tener que hablar de cosas que coinciden contigo y eso hace que la empatía aflorezca y porque se llama iniciativa esto es importante de que esto lo he visto en muchos vendedores que fallan mira cuando hablas con un cliente tienes que llevar tú la iniciativa la iniciativa quiere decir que primero tiene un paso luego otro y eres tú el que dice ahora pasemos a ahora vamos a ahora porque si tú dejas que sea el cliente entonces malo entonces malo tengo otro otro anécdota hablando de eso que se llama el droguero mandón y fui un día una droguería de tantas visitas que he hecho en mi vida de tantas entrevistas y cogí hola buenos días buenos días me presenta hola qué tal que tal joaquín sí pasa pasa y me dijo a ver qué traes hermano qué traes hermano y claro yo con mi catálogo dice está el catálogo me coge el catálogo de los productos y dice a ver y empieza a pasar las hojas del producto él no yo en esto esto no quiero es no me interesa tampoco todo esto no cuánto vale que cuánto vale esto tal precio no me interesa así o sea evidentemente ahí no hay soy un pelé no puedo dominar la visita sabe lo que le hice le puse la mano supercara 10 dice perdona pero aquí mando yo y el que pasa las hojas soy yo explica por qué porque yo siempre yo he estudiado tu negocio ya ya había investigado y sé lo que a ti te puede venir bien o no tú solo sabes los productos que ves aquí pero yo sé porque he estudiado lo que sí y claro si tú lo pasas no te vas a dar cuenta perdona lo voy a pasar yo te voy a explicar lo que yo tengo preparado para ti si lo haces tú no lo vas a ver disculpa lo voy a hacer yo y entonces claro entonces ahí existe una especie de como directo como una especie de lucha mental por el poder es una lucha mental entonces lleva siempre la iniciativa por ejemplo puedes el lunes por la tarde y tú dices oye mira el lunes no puedo mejor el martes y aunque puedas el lunes mejor el martes ya tú te la dan estás dando un plus de iniciativa y o sea es mejor que siga tus pasos que no tú a él mira de hecho a todo el mundo nos gusta que nos dirijan seguro que si te gusta que te diga oye he pensado en este restaurante mejor que en el fondo como tú conoces tu negocio es mejor que tú lo dirijas que no él porque si tú es el que te dirige malo no vas a vender el pll 90 está bien la iniciativa tercera tercera y tercera y en la indagación tienes que preguntar indagación tienes que preguntar perdona pero la mayoría de las personas cree que el que más habla el que más vende y al revés el que más escucha el que más vende tienes que preguntar pues qué presupuesto tienes no sé si tienen presupuesto depende de lo que venda que cuáles son tus expectativas yo una cosa que pregunto es porque luego viene un tercer paso un cuarto paso y lo empleo es mira de tu situación del negocio qué es lo que más te gusta qué es lo que más te encanta de lo que es de lo que de lo que tiene de tus incluso de tus proveedores actuales qué es lo que más te gusta y cuando me lo explica todo el mundo le gusta hablar por bien a por sí porque me sirve muy bien y todo el lunes tal y así tú conoces al proveedor y no sé qué no sé cuánto y siempre le pregunto pero bueno y lo que menos te gusta cuando la gente ya ha hablado de lo que más le gusta se queda cortada cuando le dice lo que menos te gusta pero claro no se quieren quedar sin decirte nada si me dicen algo pues mira no me gusta la verdad que lo que no me gusta es que el tío muy pesado cada vez que viene me interrumpe el almacén y cada vez que viene al almacén pues está el tío 4 rojas ahí claro eso me interrumpe y ya sabe por dónde puede encajar la siguiente fase y otra cosa que pregunto siempre oye cuando pregunto oye y perdona y qué requerimientos habría que hacer para ser proveedor tuyo y me quedo callado es que el silencio es muy importante como dije antes y perdona y al vale cuando habla 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 y digo esto sí sí y antes de explicar mis productos es para ser tu proveedor qué requerimiento habría que tener le estoy obligando a él a pensar lo que él aceptaría como bueno de un proveedor nuevo si no le ha preguntas no lo ha en su cabeza que tú tienes que dirigir por eso lo de dirigir la iniciativa tienes que hacer incluso que él esté pensando lo que tú quieres que esté pensando entonces intenta decir eso y eso le va a decir ah pues mira tiene que tener esto tiene que tener lo otro tiene que hacer no sé qué te va a decir algo ahí vale 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 tú calladito apuntando apunta sí 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 ya te va a dar pie a la siguiente fase que sería tu insignia otra y en insignia y qué es la insignia pues pues la insignia es qué es lo que te distingue a ti de tus competidores vale qué es lo que haces tú distinto porque tú tienes que tener preparada la visita si la investigado que te hace distinto dónde tiene tu cabida o sea en la investigación deberías también de saber cuál es el modelo de negocio del cliente en qué gana dinero en qué no gana dinero o le preguntas entonces cuál es tu insignia que tengo yo distinto para poder ofrecerle al cliente que él pueda aceptarlo sabe y eso eso es muy muy importante está quedando clarísimo y luego ahí tú sabes que hay una frase que dicen mucho en todos los sitios que es el elevator pitch el elevator pitch es esa pequeña frase que tú tienes que tener en breve en poco tiempo como un minuto o menos de lo que hace por el cliente no pues ahí lo tienes que decir en ese momento cuando él termine ya empiezas a hablar de tu guión pero no te enrolle de una hora hablando de tus productos que eso no vale para nada tienes que saber pues esto y esto y esto tengo claro que le puedo encajar y entonces le hablo sólo de lo que le puedes encajar y poca cosa pues mira como me ha dicho esto yo tengo un producto o un servicio que cumple esto como más dicho lo otro ten en cuenta que le preguntaste que valora más de una cosa que problemas tiene con una que tiene otro como más dicho esto tengo esto ha dicho otro y ya le estás sacando tu guión tú estás sacando tu guión adaptado al cliente así que casi que te lo ha dicho él que te lo ha dicho y la última fase se llama influencia como el libro como el libro es que cuando me has dicho lo del libro de influencia igual influencia entonces ya empiezas a tener influencia en ese cliente entonces lo que falta y como guinda es le tengo que hacer sentir al cliente o al prospecto cómo se va a sentir cuando me compre o obtenga mi producto o mi servicio o sea cuando tenga mi producto mi servicio pues mira vas a conseguir esto baja te vas a encontrar que no vas a tener problemas con tus empleados por esto depende de lo que ahorra más que lo hemos visto ahora pues mira a comprar este producto a este precio y con esta margen que vas a ganar no sólo vender más barato que mercadona y tu competidores mercadona tu competidor tú siempre está peleando contra él vas a ganar más margen vendiendo más barato que ellos imagínate pues ya empieza a ejercer influencia cómo mejorar su vida o negocio cuando te compre claro vale entonces ahí que va a pasar que vas a tener muy pocas objeciones que puedes que la haya por supuesto pero vas a tener muy pocas porque tú le has dado en el bebé le estás diciendo exactamente esto y hay mira viene al pelo una cosa y te vas a convertir en una tribu que tengo nueva rodrigo tengo una tribu nueva que se llaman influember influente si no influencer es como cambiar la fe y ser por la uve que son influentes bueno influencer ya sabe que tiene muchos seguidores vale tiene muchos seguidores y ejerce una influencia sobre los seguidores porque hablo de un producto y la gente compra ese producto porque lo ha hablado al influencer no por influentes que tiene influencia sobre los clientes en una entrevista de venta influente o influyente en las entrevistas de venta un influente te vas a convertir en un influente entonces los clientes te van a seguir a ti en vez de tú a ellos en las redes sociales te seguirán porque tú eres un influente vas a tener como autoridad porque el cliente va a pensar joder si tengo un problema se lo voy a contar a rodrigo y debe llamar para ver cómo solucionarlo porque el tío es un influente es alguien que yo confío y que sabe y me conoce en mis problemas y me va a dar la respuesta adecuada que bueno y has creado una comunidad en tu página o exactamente si en mi página tengo una comunidad que os podría apuntar cualquiera de vosotros la página web tú supongo que lo pondrás en los enlaces pero esto esto es tu momento de total publicidad ahí para para crear influentes a tope estupendo estupendo pues tengo una página web que se llama fácil como como mi seudónimo mister ventas puntocom es muy fácil de recordar mister ventas puntocom tú entras entras en la página web y verás que pone quiero escribirme a la tribu de influentes ok te inscribe y que ganas con eso dos cosas el primero que tengo un link man es que se llama ahora o sea tengo un ebook un regalito un regalito que es un ebook de siete solo solo para no ya sé que algunos están cansados de los ebooks pero este ebook solo tiene siete páginas y además a ariel 14 se lee en cinco minutos de que habla de mi método y te explica los pasos perfectamente y el y el ebook se llama como cerrar clientes en cinco pasos sin parar como cerrar clientes en cinco pasos sin parar imparablemente como el ave como el ave 5 como como en 5 pasos como el ave como el ave de hecho estuve dudando en poner el método del tren porque ya sabes que todo el tren también se práctica no como habla de link dentro del tren pues eso entonces ahí te vas a poder convertir en un influente y me sigue y que ganas aparte del ebook que te va a gustar seguro es que yo cada día o cada dos días como mucho te voy a mandar un consejo o sea una modalidad de venta distinto donde donde te explico que desarrollo qué es lo que me ha ido bien en mi negocio te lo explico en tipo storytelling que está hoy o sea donde te pido una historia por ejemplo por ejemplo por ejemplo te lo adelanto el primer correo es se llama el súper de las mujeres desnudas bueno que es eso es rico y el porqué y además te digo donde falle vale pues el segundo igual el tercero igual y va a recibir cada día va a recibir un pequeño consejo con una historia que pasó y que puedes aprender de la historia y yo creo que esos consejos te pueden valer no no es muy interesante decir a la audiencia que está mirando su página y parece un auténtico copywriter pero está claro que con toda la influencia que tiene y todo lo que sabe estaba claro que lo iba a hacer bien como como copy o sea que seguramente el email ya iba a merecer mucho la pena muchas gracias muchas gracias sí sí de verdad pues oye joaquín llevamos ahí ya un buen rato y si quieres decir algo más o contar alguna historieta más que me han encantado ahora porque el método es sencillo y lo has explicado como si vamos la gente que no tenga ni idea de venta no tiene yo creo que has dado hay unos consejos súper buenos para que cualquiera pueda vender pues nada pues que la gente que quiera que seguir que me siga y si si alguna empresa me quiere contratar pues para eso estoy para que me contrate porque yo tengo evidentemente aparte de esto que evidentemente lo doy gratis como ya comprenderéis absolutamente gratis no cuesta nada pero pero si alguien alguna empresa quiere que yo implantemos el método en sus vendedores para mejorar su su fuerza de venta va a mejorar la visita increíblemente si hacemos las fases completas sobre todo la investigación te puedo asegurar que el 90% de las visitas serían clientes nuevos prospectos el 90% casi todo porque donde falla en la investigación si tú no investiga no sabes dónde dónde dirigir tu guión de venta dónde dirigir tu insignia y ahí está la clave la clave está es yo estudio el mercado o sea yo como expliqué antes yo estudio los lineales de ahorra más o de eroski o de supermercados pepe o de droguería gonzález o me da igual o el que vende robots de limpieza estudio el mercado estudio no sé qué y digo ay pero a éste le falta esto a éste le falta al otro claro porque claro lo estudiaba antes si no no y está pues yo tengo que tirar por aquí y entonces vas a tener un camino un tiro tan 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 claro hecho que le vas a vender casi seguro pero eso te lo digo si hacer los pasos seguro que le vas a vender pero si quieres que yo mira yo tengo tres posibilidades o dar un curso de un día del método in o dar un curso de las objeciones aunque sé que te van a poner pocas objeciones pero tengo un curso solo de objeciones solo de objeciones ¿vale? y hay una tercera posibilidad que es que yo hagamos si tú eres empresario hagamos algo pero de forma inversa que es lo siguiente yo salgo con tu vendedor que más vende de tu negocio que más vende un día completo y veo cómo lo hace otro día salgo otro día salgo con tu vendedor que menos venda o que menos venda o que sea nuevo porque a lo mejor dice oye venden parecido pero habrá uno que sea nuevo los nuevos les cuesta más y entonces haré un análisis exhaustivo de dónde fallan y entonces el método lo voy a aplicar exactamente el perfecto para que en tu propia empresa o sea que hay otra fase donde ya explico el método pero total 100% personalizado perfecto por ahí y nada más tío que muchas gracias por a ti por la entrevista porque vamos me ha encantado me ha encantado última pregunta ¿te gusta la Cruz Campo como buen sevillano o no? y no no puede ser que la Cruz Campo en Sevilla sepa distinto a toda España claro que no mira sé que la mayoría dicen que mala yo por toda la gente cualquier cosa me da la Cruz Campo ¿tú eres bebido de cerveza? sí sí y entonces la Cruz Campo no te gusta ¿no? yo tenía un bar y tenía más de 55 referencias hostia macho tú tenías un bar de cerveza para mí la mejor la 1925 la Lam calidad es que no soy mira te cuento una más casita algún fallo tengo que tener que no bebo alcohol hace unos 4 o 5 años bueno yo bebía antes cerveza sí muchas nunca nunca como soy muy deportista nunca he bebido mucho no he bebido mucho de vez en cuando sí pero mucho pero hace 5 años escucha escucha hace 5 años como he empezado a cuidar mucho y tal no bebo alcohol nada solo agua claro no quiero opinar de algo que no sé sabes lo que te digo y sé que a los sevillanos lo sé por mis amigos que a todos les encanta la cerveza sé como a la Cruz Campo nada sin embargo oigo muchas personas que beben y dicen la Cruz Campo la Cruz Campo es de lo peor que hay si tú te vas fuera de Sevilla o sea menos en Sevilla la Cruz Campo está mala en Sevilla está buena porque dicen que es que el agua es diferente dicen lo que pasa es que la Cruz Campo es la que dicen que es el mejor primer primer trago del mundo porque como la sirven súper fría le pegas un traguito con el calor que hace ahí en Sevilla que vas a contar le pegas un traguito fresco y dices mami es que esto está buenísimo pero al segundo ya no por seguro seguro nada y con eso despedimos ahí la entrevista Joaquín muchísimas gracias ha sido un placer tenerte aquí y aprender de un Mr. Ventas pero cien por cien pues muchísimas gracias Rodrigo ha sido un placer estar aquí encantadísimo haces que la entrevista sea como una charla entre amigos yo creo que creo que lo agradece todo el mundo porque lo importante es que les sea útil a los que oigan o vean la entrevista algunos incluso simplemente están corriendo y oyen la entrevista muchísima gente oyen entrevistas más que ve eso es importante para ellos entonces el que hablen entre amigos como si fueran dos amigos y eso creo creo a mí por lo menos creo que ayuda mucho y tú haces eso que sea posible oye pues muchas gracias por la parte que me toca y nada el placer es todo mío así que nada un saludo y nos le damos por las redes ¿vale? estupendo cuando tú quieras aquí estoy chao hasta luego chao gracias